Hola que tal, me saluda Jesús Caronero de Banda Tierra Mojada y quiero mandar un gran saludo para mis compas del canal Puro Sinaloa, músicos chacalosos, que han de la mejor edición de todo el éxito del mundo Puro Oaxaca, puro para arriba, ánimo Hola que tal, saludos amigos de Banda Tierra Mojada quiero mandar un saludo y un buen abrazo de una feliz Navidad y un próximo año en agua a nuestros amigos de Puro Sinaloa y músicos chacalosos Puro Oaxaca, puro para arriba ¡Eso! ¡Brasalo! 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 ¡Pero con confianza! ¡Brasalo! ¡Dale un beso! ¡Aprovechate! ¡Aprovechate! ¿Para qué? ¿Para qué mandaban a dónde? ¡Vamos para acá! ¡Dale un beso! ¡Dale un beso! ¡Beso! 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 Bueno, ¿a dónde? Un saludo para mí no sé ¿Para quién entonces? Yo qué sé Hola que tal, saludos amigos de Banda Tierra Mojada Quiero mandar un saludo para nuestra amiga Yuliza Chicarito que tenga una feliz Navidad Que esté aquí en Puro Oaxaca ¡Puro para arriba! ¡Eso! ¡Baso! ±por comunidad No, simplemente en Puro Cien Sedal Bastante Ok, ahora ¡Argad verder упronto! La Biblia ¡Gracias! 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 La luz en la nación, en la tarde de mañana de aquella pasión. La luz en la nación, en la tarde de mañana de aquella pasión. Más para saludarte, no puedo decirte adiós. Hoy no hay ribs para el repór a Puerto Rico por muchas más grandes. Por hoy en ser tu cumpleaños, verdamos felicidades. Y por qué le suena un millón chiquitita, es la pila de la mojada Y por qué le suena un millón chiquitita, es la pila de la mojada Y por qué le suena un millón chiquitita, es la pila de la mojada Y por qué le suena un millón chiquitita, es la pila de la mojada Y por qué le suena un millón chiquitita, es la pila de la mojada Y por qué le suena un millón chiquitita, es la pila de la mojada Y por qué le suena un millón chiquitita, es la pila de la mojada Y así, y así, así como mi thấy Y así como mi les bearings Y al las ama el colón Y así, y así, así como mi tenías así ya 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 y ahora hay una gran ayuda, todo gracias al dolor, eres un niño y yo eres un niño y yo Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Música 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 Para robarle mi tengo, yo me la voy a llevar A bailar ayer en Oaxaca, luego se las vuelvo a atar La suerte a los dos nos toca, pues no es de mi querer Tu marido ya no sopla, yo voy a soplar por él Y descubro, donde quiera, cuando quiera Y donde quiera, chiquitita El cuervo con tantas plumas, no sé cómo va a tener Y yo que ni plumas tengo, tengo de a dos y hasta tres Compadito Para toda la gente, para toda la gente, esa gente que le gusta tener de dos, de tres y de cuatro Sin agraviar a los presentes, sin agraviar a los presentes compadito Yo quiero decirle, que para esas personas existe uno Uno que le dice el Sancho compadre Y que aparte, le apodan el tractor Tu sabes por qué Porque es el que vino a sustituir al wey, dicen por ahí Entonces, sin agraviar a los presentes y a mis compañeros músicos presentes también Abusados esos que les gusta tener de dos, de tres y de cuatro, compitas, eh Abusados porque están calientes más en esos tiempos Bueno, pero si no quiere decirlo, seguimos bailando Y seguimos diciendo que es conmita noche Por una mujer casada ven paints Por una mujer casada ven tät ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos ...! ¡Hola, que tal! twist on a terra enojala Quiero mandar un saludo y un fuerte abrazo a nuestros amigos de la banda La Auténtica del Valle ¡Puro Oaxaca! ¡Puro para arriba! ¡Eso! La Auténtica del Valle 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 y yo quiero ver y yo quiero ver hasta aquí un saludo si no he 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 eso que bonito ok, ahí quedó ahí quedó la competencia pero se me hace la competencia y yo y yo que es 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 Música 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 Música